Fue fundado en 1905 por un grupo de jóvenes amigos cuya pasión era jugar al fútbol y lo llamaron Colón Fútbol Club, ya que uno de ellos estaba estudiando la historia del descubridor de América. Su primera ubicación fue un terreno baldío situado entre las calles Moreno y Córdoba, actualmente Juan de Garay, y era conocido por todos como El Campito. En 1912 se conformó formalmente la comisión directiva, lo que significó un paso previo para que un año más tarde el club se afilie a la Liga Santa Fecina de Fútbol. En su primer campeonato en 1913 salió campeón invicto y comenzó a forjarse la paternidad sobre unión, ya que en el primer clásico Colón venció a los tatengues por 5 a 1. En 1920 fue reemplazado el nombre por el actual Club Atlético Colón. En 1948 ingresó a la segunda división de ascenso de AFA. El primero de agosto de ese año se disputó el primer clásico oficial en un torneo de AFA y lo ganó el negro 1 a 0. En 1964 se produjo la recordada victoria ante el Santos de Pelé. El equipo santafesino que había perdido el partido anterior con Platense le terminó ganando a uno de los equipos más grandes del mundo por 2 a 1. A partir de allí surgiría el nombre de Cementerio de los Elefantes al Estadio Brigadier. Ascendió en 1965 a primera división con el recordado equipo dirigido por el uruguayo Pepe Echegoyen. Descendió en 1981 y tras 15 años de esfuerzo y apoyo de su gran hinchada volvió con toda la gloria en 1995. Ya sentado en primera división participó de las copas con Mebol, Sudamericana y Copa Libertadores de América, donde llegó a los cuartos de final siendo eliminado por River Plate. Su estadio sufrió una gran remodelación. Atrás quedaron los tablones para darle lugar a un gigante de 39.000 espectadores, que fue escenario de la Copa América que se disputó en Argentina y que tuvo al seleccionado jugando dos partidos. Pero el Brigadier López supo de momentos difíciles cuando la inundación del 2003 lo golpeó fuertemente. Grandes jugadores vistieron esta casaca como Edgardo Chivadimeola, Cococho Álvarez y el Bambi Araoz. Pero su máxima figura es Esteban Oscar Fuertes, goleador histórico del club y el futbolista con mayor número de partidos jugados con la sangre y luto. Dale, 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 brinde, esa es tu pandemia, la sabanera, estará siempre en la memoria, con tus negrosos la gloria, serás eterno en nuestra gloria, por fue más grande artillero, goleador. En el plano dirigencial es imposible dejar de mencionar a hombres que hicieron historia como el recordado Ítalo Pedro Jiménez, José Néstor Viñati y el actual presidente Germán Lerche. El negro, la raza, el sabalero o como quieran llamarlo, está festejando un nuevo aniversario. Disfruta de su presente en primera, pero busca dar el gran paso para hacer historia en el fútbol nacional. Gracias. 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 Gracias.